El encargado de la tradicional Feria Decembrina, Estefan Meneses, dijo que ha habido poca respuesta en comparación con otros años, siendo uno de los motivos principales la inseguridad que se ha vivido últimamente en el municipio. Pues ha estado un poco bajito, en comparación de años anteriores ha estado un poco más bajo esta vez. Se platica que debido a la inseguridad que ha habido, no sabemos si sea eso o también sea la economía, pero sí en sí ha estado bajo, un poco bajo. Pues bueno, creo que cada año a veces va bajando, pero en referencia al año pasado, vamos a pensar que del 100% que se trabajaba, yo creo que ahorita estamos trabajando a un 60%. Por lo tanto dijo que van a realizar algunas actividades para atraer a más visitantes, haciendo este miércoles que apliquen una promoción. Canicas de ovos de tirol, hay unos tiros de gocha, un jueguito de luches, pues o sea, de entretenimiento, de destreza, mecánicos de adrenalina, juegos familiares como son los carrochocones, y los juegos infantiles para los niños, hay de todo. Pues que los esperamos, principalmente mañana, una promoción que vamos a meter unos juegos mecánicos al 2x1, solo el día de mañana, miércoles. En cuanto a la falla que se tuvo este lunes por la noche, uno de los juegos mecánicos explicó que esto fue mínimo y que no pasó a mayores. Sí, pues ya ve que las fallas, a veces no nos podemos escapar de ellas, pero fue algo muy mínimo, la verdad muy mínimo porque se descalzó una parte, que no la checó porque como quedamos un poquito, debido al terreno, debido al terreno tuvimos que levantar el remolce un poco de más, entonces quedó un poquito alto y en ese alto, en la mera curva, ahí fue donde se descalzó y se movió, pero bueno, no pasó ningún detalle grande. El encargado invitó a los ciudadanos a acudir a la tradicional feria y más que nada aprovechar la promoción de este miércoles y aseguró que hay vigilancia por parte de la Policía Municipal. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.